¿Qué es la sesión de Puertas Abiertas en Streaming? Y a mano derecha os irán saliendo las distintas preguntas que van haciendo vuestros compañeros o la gente que está conectada. Para empezar, vamos a proyectar un vídeo en el cual pretendemos reflejar cuál es el modelo educativo de Mondragón Universitatia. A ver si os gusta. Gustián Arteán y Arrazago. Indarrak Batus. Veste en Gandíkikasi. Práctico A. Proyecto R-A-Lac. Lán mùa B. 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 يا B. Libezzi. Qualcomm. Chi a. Bh. Aprende en castellano. El mundo está aquí. Aprende en castellano. Aprende en castellano. En este vídeo lo que hemos intentado reflejar es un poquito cuáles son las características de la forma de estudiar, la forma de aprender en Mondragón Universitat A. Lógicamente cada una de las titulaciones, cada una de las facultades tiene sus particularidades, pero las ideas que han ido saliendo a lo largo de ese vídeo podríamos decir que se cumplen en todas y cada una de ellas. Bueno, una de las primeras preguntas que se suelen plantear y que os estaréis planteando escuchando esta presentación sería, bueno, ¿y yo por qué debería elegir Mondragón Universitat A como opción para continuar con mis estudios, en este caso la universidad? Aquí tendemos normalmente a contar muchas cosas, todos hacemos muchas cosas bien, somos conscientes de que hacemos muchas cosas bien y otras no tan bien, yo me voy a centrar en las que hacemos bien. Y concretamente vamos a reflejar, vamos a intentar, os voy a transmitir tres ideas, tres características que entendemos que nos hacen diferentes a otras universidades. En primer lugar, somos una universidad cooperativa, somos parte de la Corporación Mondragón y eso es un hecho que es así, no es discutible. Bueno, ¿eso qué supone para vosotros? Bueno, sobre todo supone muchas cosas, pero entre otras cosas la posibilidad de trabajar distintos valores como la cooperación, como la participación, como la solidaridad, en definitiva ser protagonistas de vuestro proceso de aprendizaje, no solamente la parte académica, sino incluso podéis formar parte de los órganos rectores de la cooperativa. Uno de los valores principales, una de las metodologías fundamentales, como es el trabajo en equipo, pues será una seña de identidad a lo largo de todas y cada una de las titulaciones. Ese sería el primer elemento. Un segundo elemento, que también es descriptivo, es nuestra condición de universidad pequeña y al mismo tiempo joven. Eso también tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas no tan buenas. Entre las buenas, sin duda, la capacidad que tenemos para innovar, ese pequeño tamaño unido a la juventud, pues nos permite anticiparnos a las demandas de la sociedad, como se puede ver en alguna de las titulaciones que vamos poniendo en marcha todos los años. Por ejemplo, el Basculina Center, las nuevas ingenierías, el grado en comunicación audiovisual, el grado en liderazgo, entendido y innovación, todas ellas titulaciones nuevas que pretenden dar respuesta a necesidades de nuestro entorno. Lógicamente, requerimos de nuevas instalaciones para poder estar a la última. Y otro de las características es el hecho de que disponemos de un modelo educativo propio que, a diferencia de otras realidades, es un modelo educativo propio que se da en toda la titulación. No depende ni un departamento ni de una asignatura, sino que se desarrolla a lo largo de todas las titulaciones. Y un tercer elemento que estaría ligado al primero es nuestra cercanía con el mercado laboral, con el mundo laboral. Creemos que es muy importante no solamente quedarnos en los conocimientos, sino intentar desarrollar las competencias, es decir, desarrollar la parte práctica y para ello todas las titulaciones, en mayor o en menor medida, cada una con sus especificidades, pero tienen como elemento central el aprendizaje práctico. Además, dan la posibilidad de aprender y trabajar al mismo tiempo. Nos permite esa cercanía con el mundo laboral, conocer cuáles son las necesidades de las empresas y facilitar luego un mejor acceso a lo que sería el mundo o el mercado laboral. Y prueba de todo ello es las altas tasas de empleabilidad que tenemos, que no es que lo digamos nosotros, sino que están corroboradas por los estudios que se realizan del gobierno vasco y que muestran tasas de empleabilidad por encima del 90%. Bien, es cierto que en época de crisis como la actual han bajado ligeramente, pero todavía son altamente positivas. Bien, dicho todo esto, ¿y yo qué puedo estudiar? Es decir, ¿qué es lo que ofrecéis en Mondragón Universita TA? En Mondragón Universita TA ofrecemos grados, ofrecemos posgrados y programas de doctorado en seis grandes áreas, seis áreas de conocimiento. En las ingenierías, en ingenierías, en gestión de empresas, en emprendizaje, en educación, comunicación y en ciencias gastronómicas. Y todo ello en una localización básicamente guipuzcoana, como veis, con muchos campus diferentes y desde el año pasado también con una presencia del grado en la idea de comprender e innovación en Bilbao. Bien, vamos a hablar un poquito más de cada una de estas áreas de conocimiento y de los grados asociados. La parte de ingeniería se imparte en tres campus, el campus de Arrasate-Mondragón, el de Goyerri y el de Donostia-Aldea, y en ellos lo que se puede cursar es un amplio abanico de ingenierías. Pues ahí podéis ver, desde las más clásicas, como la ingeniería mecánica, la ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto, ingeniería en organización, en electrónica y automática industrial, ingeniería en informática o en telecomunicación, hasta dobles grados como la ingeniería informática y los sistemas de telecomunicación, e ingenierías más novedosas y más, pues un poco, como decíamos antes, a partir de las necesidades detectadas en el entorno, como pueden ser la ingeniería de la energía, la ingeniería en ecotecnología en procesos industriales y la ingeniería biomédica. Y todo ello con su complemento a través de másters universitarios, que supone una buena opción de especializarse una vez finalizados los grados. Si pasamos al ámbito de la gestión empresarial y el emprendizaje, decir que se imparten en Oñati, en Irún y en Bilbao, con una modalidad un tanto especial, que es los laboratorios en Madrid, Barcelona y Holanda, y lo que podemos cursar, lo que podéis cursar, son el grado en Administración y Dirección de Empresas y el grado en Lídera de Comprender e Innovación. Lo mismo que hemos dicho para las ingenierías, con sus correspondientes másters universitarios. El ámbito, el área de conocimiento, la educación y la comunicación se trabajan en el campus de Escoriaza y Arechabaleta, y lo que se puede estudiar allí es el grado en Comunicación Audiovisual y los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. Y finalmente, el área de conocimiento de Gastronomía, de Ciencias Gastronómicas, que tiene su lugar de impartición en el Basculinadi Center, en Donosti, donde se imparte el grado en Gastronomía y Artes Culinarias. Esto, desde el punto de vista de la oferta. Para finalizar con esta breve presentación, sí me gustaría resaltar tres aspectos o tres ideas que consideramos que es importante que consideréis. En primer lugar, es la importancia que le damos a, no diría las estancias en el extranjero, sino la importancia de salir fuera, de desarrollar una mentalidad internacional. Y para ello, las titulaciones, todas ellas, ofrecen la posibilidad, en algunos casos incluso es obligatorio, la opción de salir fuera, ya sea realizar proyectos, prácticas, la posibilidad de cursar dobles diplomas o la posibilidad de hacer estancias académicas en el extranjero. Bueno, ¿todo ello para qué? Os estaréis preguntando. Al final, estudiamos un grado, pero lo que estamos buscando es la inserción en el mercado laboral. Bueno, los grados que hemos diseñado y que impartimos, pues permiten, dado su carácter generalista, poder trabajar en muchos ámbitos diferentes, ahí decimos, en lo que tú quieras, al final también es una decisión de uno mismo qué desarrollo profesional quiere tener en el futuro. También permiten desarrollar el emprendizaje y, lógicamente, aquellos que quieran seguir estudiando porque han identificado un ámbito en el que quieren especializarse, lo pueden hacer a través de los másters universitarios. Y, finalmente, y esto ya me dirijo más a los chavales y chavalas de 18 años, pues bueno, hemos hablado mucho de estudios, pero también somos conscientes de que la universidad también es una experiencia, diría que irrepetible, y que durante cuatro años o los que sean, pues permiten desarrollar otra serie de valores, otra serie de opciones que van más allá de lo meramente académico. Y por eso, pues a través de las distintas actividades deportivas, a través de las distintas actividades culturales, fomentamos que el alumno, que el estudiante, viva la universidad. Y, sin más dilación, acabo mi presentación y damos paso al turno de ruegos y preguntas. Para comenzar con las preguntas, nos ha llegado la pregunta de Cris, que dice así, ¿cuál es el coste de matrícula en magisterio y posibilidad de financiación? Buenas tardes y, bueno, gracias por tu pregunta. Los grados de magisterio tienen un coste, el coste de este curso es de 4.598 euros, tanto en el grado de educación primaria como en el de educación infantil. La posibilidad de financiación, pues como en el resto de los grados de Mondragón Universitat A, hay la posibilidad de becas, bueno, pues las que oferta en sí el Gobierno vasco, pero luego la propia universidad tiene el programa denominado Beca BIDE, que eso ya sería un programa especializado, bueno, personalizado a la situación de cada uno, en el que se haría ya un estudio personalizado de cuáles son las posibilidades y cómo orientarlo. Y luego existe la posibilidad de las becas internas, la posibilidad de que los alumnos puedan trabajar como becarios en los departamentos o en distintos servicios de la propia facultad. Aymar nos ha preguntado si hay jornadas de puertas abiertas en Energía en el campus de Donostia Aldea. Eso, Aymar. Hay jornadas de puertas abiertas en el campus de Orona y Deo, en Donostia Aldea. Hay tres jornadas de puertas abiertas programadas, el 1 de febrero la primera, el 27 de marzo la segunda y el 17 de mayo la tercera. De todas formas, bueno, todas las fechas y lo que serían las inscripciones podréis acceder desde la página web y tenéis la posibilidad también de inscribiros en las jornadas. La pregunta de Miquel dice así. ¿A dónde tendría que ir para pedir información sobre la posibilidad de becas, financiación de los grados, ayudas, etcétera? Como comentaba un poquito Arantxa, cada una de las facultades Miquel también tiene sus propios servicios de gestión de becas. En todas las facultades se gestionan lo que serían las becas públicas normales de tema transporte, por ejemplo, o para programas concretos, por ejemplo, de alumnado de alto rendimiento. Y aparte de estas becas, como comentábamos, en el servicio de becas de cada una de las facultades os darán información también sobre lo que serían las becas propias, los detalles de los temas de, por ejemplo, el programa de financiación Becavide y las diferentes opciones que tenéis. Entonces, dirigiros directamente, deciros también que entrando desde la página web en cada una de las facultades podéis identificar cuál es este servicio de becas y tendréis la persona de contacto. Ahí va la pregunta de Miren. ¿Los trabajos fin de grado que se hacen en el cuarto curso de grado de organización son siempre en empresa? Todos los trabajos final de grado que se realizan siempre tienen una componente de empresa. Se pueden realizar o bien en la empresa, donde la mayoría de los proyectos se hacen en empresa, o bien en laboratorios de la universidad, o bien en algún centro tecnológico. Pero siempre tienen alguna componente de empresa. Es decir, los proyectos que se plantean no son proyectos que están, de alguna forma, planteados de una forma ficticia, sino que siempre son proyectos reales, proyectos que se han recogido desde una componente de empresa y en la mayoría de los casos, en un 99% de los casos, la empresa se compromete con ese proyecto, independientemente de dónde se realice, o en un centro tecnológico, o en un laboratorio de la universidad o en la propia empresa, comprometiéndose, poniendo lo que sería una bolsa de ayuda, en torno a unos 520 y pico euros, para financiar parte de lo que sería este trabajo final de grado. Luis tiene la siguiente duda. Hola, en mi caso he hecho la preinscripción en el grado de Magisterio Deportivo. ¿Tengo que confirmar la preinscripción? Buenas tardes, Luis. No, en principio, ya una vez que has hecho la prescripción, ya está, no hace vuelta más confirmación. Cuando llega el momento, una vez que realices la selectividad, entras en el proceso de, bueno, pues en entregar las notas, y luego ya, pues si se confirma tu aceptación, pues sería hacer la matrícula y punto. Nerea nos ha preguntado lo siguiente. ¿Cuál es la nota de corte del grado en Gastronomía y Artes Culinarias? Hola, Nerea. Bueno, para entrar en el grado de Gastronomía y Artes Culinarias, no podemos hablar de una nota de corte. Lo que hacemos es unas pruebas de selección que constan básicamente de unas dinámicas de grupo, una prueba básica de inglés, y después, bueno, pues una entrevista y un escrito de motivación. Y junto con las notas de selectividad y bachillerato, ahí es donde sale el ranking o la lista para entrar. Pero no solo es la nota. Belinda nos ha preguntado lo siguiente. Hola, amiguitos. Quisiera saber sobre las inscripciones en la carrera de comunicación para el año que viene. ¿Cuándo tendría que hacer la prueba de inscripción? Saludos desde Perú. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros hablamos, abrimos el proceso de inscripciones ya a partir de este mismo mes, y luego ya a partir de junio empezaremos las matrículas. Entonces, lo que sí solemos realizar antes es una entrevista personalizada a todos aquellos alumnos que estén interesados en realizar los cursos de comunicación audiovisual para conocer un poco, pues bueno, cuáles son las inquietudes y un poco también conocer cuál es el perfil del propio alumno y cuáles son los objetivos que tendría a la hora de realizar los cursos de comunicación audiovisual. Seguimos con la duda de John. En el grado de comunicación audiovisual, ¿con qué empresas, instituciones, etcétera, tenéis relación para hacer prácticas, bolsas de trabajo, etcétera? Bueno, nosotros intentamos que los estudios tengan un componente muy práctico y desarrollar proyectos siempre que sea posible dentro del mundo comunicativo real. En ese sentido, todos los alumnos tienen que realizar necesariamente las prácticas que se realizan en tercer curso de grado de comunicación audiovisual y esas prácticas han de realizarse dentro del ámbito de la comunicación en los distintos grupos empresariales con los que ahora les tenemos acuerdo, tanto es cual Televista, puede ser cualquiera de los periódicos que hoy en día existen en el País Vasco, en distintas productoras, tanto de cine como de televisión, en compañías de agencias de publicidad y en todo rango de empresas que tienen relación con el mundo comunicativo. Igualmente, también, a la hora de desarrollar los trabajos de fin de grado, pues todos los trabajos están, de alguna forma, vinculados también a proyectos reales que se desarrollan con distintas empresas o entidades, siempre dentro del ámbito de la comunicación. Aquí va la pregunta de Javier. Nos gustaría conocer las distintas asignaturas que se cursan en el grado de Administración y Dirección de Empresas. Hola, Javier. Buenas tardes. Evidentemente, no me las conozco de memoria. Te podría decir unas cuantas, pero ahora mismo me sería complicado. De todas formas, en la página. Yo creo que es un programa formativo donde se trabajan, sobre todo, los ámbitos de contabilidad, de economía, de marketing, estrategia, innovación, si grosso modo y hablando más de áreas de conocimiento, más que de asignaturas, porque, de hecho, no nos gusta hablar del concepto de asignatura, sino nos gusta hablar más de materias, que es una unión de distintas asignaturas, porque entendemos que el concepto de asignatura no refleja la forma en que se aprende. Pero, sin irme por las ramas, si quieres saber el listado, digamos, el tipo de asignaturas que se cursan en GADE, te animo a que entres en la página web y ahí tendrás el plan de estudios actualizado. Sí, te tengo que decir que estamos en un proceso de modificación de GADE, de la titulación. Por tanto, lo que vas a ver en la página web no va a ser al 100% lo que se va a impartir a partir del próximo año. Habrá alguna modificación. La pregunta de Miren. En el vídeo se habla de estudios prácticos y proyectos reales. ¿También en ingeniería y desde el primer año? Que eso, Miren. Bien. Es uno de los elementos diferenciales, como aparece en el vídeo. Entonces, cuando planteamos todos los semestres de todos los cursos, incluido también el del primero, aunque en el primero las competencias que se quieran desarrollar son competencias más de carácter básico, lo que sería la formación básica del ingeniero, pero también tiene una componente de práctica importante. Entonces, partimos de unos sólidos, diríamos, conocimientos básicos y una serie de imparticiones sobre lo que sería esta parte de conocimiento básico, pero prácticamente a partir del mes, mes y medio de que se inician las actividades ya empezamos, Miren, a desarrollar ya lo que serían ejercicios, simulaciones, prácticas, y todos los semestres terminan con un proyecto que sería el elemento práctico donde se desarrollan, aparte de lo que serían las competencias técnicas, competencias más propias que se tratan también de desarrollar, competencias transversales, competencias de comunicación y, sobre todo, de actitud. Entonces, tiene una parte práctica muy importante y desde el primer semestre. A Iñaki le gustaría conocer el coste de matrícula y ayudas en el grado de Gastronomía y Artes Culinarias. Bueno, buenas tardes Iñaki. El coste del grado, este curso que acaba de comenzar, ha sido de 8.590 euros y a nivel de las ayudas que puedes encontrar, bueno, pues tenemos el programa Beca Vida a nivel de la universidad y después la propia Fundación Vasco Ignite Center también tiene becas propias que cumpliendo las condiciones que aparecen en la página web darían derecho a una reducción de la mitad de la matrícula. La pregunta de Fran. ¿Cuál es el nivel de inglés adecuado que se debe tener para cursar Lain? B2, C1, gracias. Hola, Fran. Buenas tardes. Bueno, no te voy a contestar con lo que sería el título porque no lo exigimos, aunque sí tendréis que salir con el título. Simplemente te voy a poner una situación y es que tú vas a entrar en primero y probablemente, si no es en septiembre o en octubre, te vas a ir a Finlandia y ahí vas a hacer proyectos con finlandeses, con lo cual tendrás que ser capaz de comunicarte con los finlandeses. Con lo cual, si eres capaz de acreditar ese nivel de inglés, no tendrás problemas. Pero bueno, volviendo al inicio de la respuesta, no pedimos un título, aunque sí lo que buscamos es que cuando salgáis, salgáis con un nivel equivalente al Advance. Miren tiene la siguiente duda. ¿Se puede estudiar el grado de Ingeniería Mecánica en Goyerri? La oferta que hay de Ingeniería en el campus de Goyerri es una oferta donde en primero estaría la oferta de los títulos de mecánica todos los años. Hay una oferta también de diseño para el caso de primero y en función de que haya grupo o no, existiría también una oferta orientada a la parte, al resto de las titulaciones, lo que serían las clásicas más industriales. Y la titulación del grado de Ingeniería Mecánica se da a lo largo de todos los años. Primero, segundo, tercero y cuarto en el campus de Goyerri. La pregunta de Víctor. ¿Qué opciones tengo para ir al extranjero si estudio GADE? Hola Víctor, buenas tardes. Las opciones que tienes para ir al extranjero en caso de que estudies GADE son, depende en función del itinerario que vas a elegir. A partir del próximo año vamos a tener dos itinerarios. Es un itinerario en empresa en el cual se va a poder compaginar la experiencia en empresa con la experiencia en el aula. Y ahí va a haber una estancia en el extranjero en tercero. Y luego también cabe la opción de hacer un itinerario académico, que sería 100% en el aula, donde vamos a un sistema más tradicional de posibilidad de salir al extranjero en formato estancia Serasmus. Viene en tercero, viene en cuarto y también cabe la opción de hacer el proyecto final de grado en una empresa en el extranjero. Amaya tiene la siguiente pregunta. Hola, ¿dónde tengo que realizar la inscripción y cuándo? Las inscripciones, como en todo lo que sería el sistema universitario vasco, siempre es un proceso que hay que hacer antes del proceso de matriculación. Entonces, bueno, pues en todas las facultades ya el sistema de inscripciones está abierto desde diciembre hasta el 16 de junio y se puede realizar o bien en lo que serían las oficinas, los servicios académicos de cada una de las facultades o también se puede hacer en online desde la página web. Alfonso tiene la siguiente duda. Buenas tardes, yo hice un ciclo de grado superior en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, y ahora estaría interesado en realizar un grado en comunicación audiovisual. ¿Tendría acceso directo? Y en su caso, ¿podría convalidar asignaturas? Míasker. Buenas tardes, Alfonso. Pues sí, tendría la posibilidad de hacer directamente, como lo han hecho otros alumnos que han estudiado en el mismo centro donde has estudiado tú. Y dentro del plan nuestro tenemos recogida una serie de convalidaciones que rondan en torno a los 30 créditos, lo que quiere decir que te convalidaríamos como medio curso a la hora de acceder a los cursos de grado. La pregunta de Xavi. ¿Cuántos años dura el doble grado de Ingeniería Informática y Sistemas de Telecomunicación? El grado de Ingeniería Informática y Telecomunicación, primero comentar que estas dos titulaciones, estas dos ingenierías, ya tienen mucho en común, prácticamente el primero y el segundo de estos títulos en un 80%, pues se parecen mucho, de forma que hemos hecho una planificación, de forma que en cinco años es posible obtener las dos titulaciones. Dos titulaciones que son, además, pues muy complementarias entre sí. La titulación de Informática, que tiene un perfil más de lo que sería el desarrollo, el análisis, diseño, lo que serían los sistemas informáticos, y la titulación de Telecomunicaciones, que tiene un perfil más orientado a la parte de comunicaciones. Es un perfil complementario, además, que ha sido definido desde las empresas como algo necesario y muy interesante. Y esa organización del programa lo que nos permite es en cinco años obtener los dos perfiles, teniendo en cuenta, además, que la titulación de Ingeniería Telecomunicaciones tiene atribuciones profesionales, con lo cual se obtiene un perfil muy interesante. Jorge también tiene una pregunta. ¿Los estudios de Administración y Dirección de Empresas son prácticos? Porque a mí la teoría… Hola, Jorge. Hacéis bien, poniendo en duda los estudios eminentemente teóricos. Lo cual no quiere decir que no sean malos, pero nosotros, desde luego, apostamos por otro tipo de estudios. Yo creo que, en consonancia a la política que tenemos a nivel de toda la universidad, es intentar que los conocimientos se adquieran a través de la práctica. En GADE también eso es así. Hasta ahora lo que teníamos eran los proyectos fin de grado en empresa, pero a partir del próximo año vamos a abrir un itinerario en empresa donde el alumno va a poder compaginar el estudio y el trabajo. Y en febrero, en febrero del primer año, y durante tres años y medio, podrá compaginar, alternar la experiencia en la empresa con la experiencia en el aula. Con lo cual, lógicamente, si lo que te gusta es la práctica, pues desde luego vas a tener toda la que quieras y más. Nago tiene la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de transporte hay para el campus de Donostia Aldea? Sí, buenas tardes. Bueno, el campus de Orona y de Innovation City en Donostia Aldea es un campus donde confluyen bastantes líneas y medios de transporte. Por lo menos destacar tres líneas importantes que van desde lo que sería el centro de Donostia a bien Arnani, a la parte también de Andoain. Sería la G1, la G2 y la G3. Aparte, luego, otros medios de transporte que están un poquito en las proximidades, como sería la línea de tren. Considerando estas tres líneas, la línea G1, la línea G2 y la G3, pues prácticamente podríamos tener una frecuencia en torno a unos 15 minutos o 30 minutos en cada una de estas líneas. Además, pues considerando que una de ellas conecta con lo que sería la zona de hospitales. También nos ha llegado la pregunta de José Manuel. ¿Me podéis explicar qué es LEIN y en qué puedes trabajar luego? Hola, José Manuel. Esa pregunta es de nota. No, de nota para contestarla en poco tiempo. ¿Qué es LEIN? Pues LEIN es un nuevo grado orientado al emprendizaje, único a nivel del Estado español, que procede, porque tiene una experiencia previa en Finlandia, y donde lo que se trata es de, pues, como te lo diría, aplicando la metodología learning by doing, aprender haciendo, ergo. Quiero decir, si el perfil de salida va a ser el formar emprendedores, pues lo que vas a tener que hacer es desde el primer momento crear una empresa, montar una empresa en grupo, en equipo, con otras 14, 15 personas, y gestionar esa empresa a lo largo de los cuatro años. Todo esto en un entorno internacional y donde se te va a obligar, pues, a salir fuera para conocer otras realidades. Y donde vas a trabajar, básicamente, hemos dicho, el ámbito del emprendizaje y también el liderazgo. Bueno, explicarlo, ya te digo, explicar todo ello en poco tiempo, pues es bastante difícil. Yo te animo a que vengas a las Jornadas de Puertas Abiertas y a que conozcas un poco más acerca de este grado. A Miquel le gustaría saber si hay alguna entrevista o examen previo para la admisión y acceso al grado de gastronomía. Bueno, mola, Miquel. Sí, hay, como bien dices, una entrevista o una carta de motivación y luego, aparte de eso, también solemos hacer algunas dinámicas en grupo y una pequeña prueba de inglés que junto con las notas de selectividad y de bachiller y de bachiller, pues, bueno, nos dan la clasificación para poder entrar en el grado. La pregunta de Miguel. Tengo una duda y me gustaría que me ayudárais a despejarla. Estoy en duda sobre si estudiar periodismo o comunicación audiovisual. ¿Qué ventajas o puntos fuertes tendría comunicación audiovisual con respecto a periodismo? Espero haberme explicado bien. Un saludo. Hola, buenas tardes. No tiene una respuesta muy sencilla, la verdad. Y eso que yo soy periodista. Bueno, nosotros lo que intentamos en el ámbito de la comunicación audiovisual y viendo un poco cuál es la evolución de los tiempos, es abrir un poco más el ámbito del periodismo y aplicarlo al término de la comunicación. Hoy en día se habla más de comunicadores que de periodistas. Entonces, uno de nuestros objetivos y el perfil por el cual estamos de alguna forma también luchando es el de un comunicador audiovisual completo. Entonces, dentro de nuestros estudios de grado lo que intentamos es, aparte de los conocimientos del ámbito de la comunicación audiovisual, quizá también algunos conocimientos de periodismo, pero para que ese comunicador audiovisual sepa desplegar por lo menos todos sus conocimientos, tanto en el ámbito de la prensa escrita como en la radio o la televisión, pero al margen de que sepa comunicar en cualquiera de esos medios, pues tenga también capacidad para trabajar tanto delante como detrás de la cámara, porque hoy en día todo comunicador necesita, necesita además obligatoriamente tener conocimientos en el ámbito audiovisual para de alguna forma por lo menos darse a entender y comunicar toda la información que tiene entre manos. La pregunta de Xavi, ¿tendré problemas para cursar este grado Ingeniería Informática y Sistemas de Telecomunicación si he elegido la rama de Humanidades en bachillerato? ¿Qué he hecho Xavi? Bueno, la verdad es que todas las ingenierías tienen, sobre todo en el primer curso, una componente asociada también a una parte de matemáticas, de física, etcétera, que bueno, con el modelo que nosotros planteamos, pues es un modelo que con lo que sería trabajando de una forma continua, etcétera, pues se puede superar, pero la verdad es que desde la titulación de Humanidades pues habría que plantearse este reto y ese sería el elemento un poquito a controlar o a superar, pero en principio las condiciones para el acceso desde luego son posibles y desde luego pues sería posible. Pedro nos comenta lo siguiente. No entiendo qué diferencias hay entre el grado en liderazgo y el grado en administración y dirección de empresas. Hola Pedro, buenas tardes. Pregunta difícil. Las dos últimas están siendo complicadillas. A ver, yo creo, el perfil de salida, la diferencia está en el perfil de salida. El grado en liderazgo, emprender y renovación, lo que se busca es formar emprendedores, es decir, gente que es capaz de desarrollar su propio proyecto empresarial y llevarlo adelante. Mientras que en GADE el perfil de salida es personas profesionales que puedan entrar a una empresa, a una organización, a gestionar ámbitos relacionados con el marketing, con la gestión comercial, con las personas, con finanzas, etc. Ese es, digamos, el plan teórico. Lo que pasa es que siempre insistimos mucho que el pretender establecer claras diferencias entre los grados y más en estos dos tipos de grados es complicado y al final uno llegará o al final uno acabará allá donde quiera acabar. Por tanto, nosotros lo que marcamos es un perfil de salida, que es un punto de partida, lo cual no quiere decir que uno de GADE no pueda montar una empresa ni uno de LEIN pueda acabar trabajando en una empresa. Pero, resumiendo, la idea sería un poco eso, ver emprendedores versus directivos. También es cierto, y yo creo que aquí insistimos también mucho en ello, que son metodologías muy diferentes y que muchas veces es el propio alumno cuando conoce una realidad y la otra, una metodología y la otra, la que ve si le gusta o no le gusta y si es para él o no es para él o ella. Aquí va la pregunta de Elena. Mi hija está interesada en el grado de Ingeniería Informática. Me gustaría saber el idioma en el que se imparten las asignaturas. Sí, buenas tardes, Elena. Todos los grados y todas las ingenierías tienen un planteamiento para que el modelo de idioma sea un modelo trilingüe. Entonces, todas las titulaciones tienen un esquema que básicamente es un 60% de los créditos se imparten en euskera, un 20% de los créditos se imparten en castellano y un 20% se imparten en inglés. El objetivo que tenemos, y esa distribución de créditos se hace en función de las actividades, pero el objetivo que se quiere es que seamos capaces de desarrollar nuestra carrera profesional en los tres idiomas, que seamos capaces de defender un proyecto en euskera, en castellano y en inglés. Entonces, no son asignaturas, sí que hay un plan y podríamos consultar, en cada una de las titulaciones, podríamos consultar qué créditos se imparten en cada uno de los idiomas, pero en principio el modelo de desarrollo son esas tres referencias. 60% en euskera, 20% en castellano y 20% en inglés. Markel nos ha enviado la siguiente pregunta. Hola, creo que mi vocación es trabajar como presentador de televisión o algo parecido. ¿El grado de comunicación audiovisual sería una carrera adecuada para mí? Bueno, hasta sí, yo creo que sí, totalmente adecuada, porque tal y como comentaba antes, nosotros lo que más intentamos trabajar es ese perfil de un comunicador, todo terreno, multimedia, que pueda acoplarse a los distintos ámbitos. En el tema de la televisión, nosotros trabajamos en base a proyectos y dos de los proyectos están totalmente unidos a las facetas televisivas y en uno de ellos uno se dedica sobre todo al ámbito de los informativos de televisión y en otro a la creación de programas también televisivos. Y tanto en uno como en otro trabajamos indistintamente tanto como comunicador delante de las cámaras como de realizador o productor detrás de ellas. Entonces, yo creo que es una carrera muy idónea respondiéndote un poco a las inquietudes que tiene esto. La pregunta de Albert. Hola, si escojo un itinerario en educación primaria, ¿podría cambiarme otro itinerario en el segundo o tercer curso? Gracias. Hola, buenas tardes. En principio, tú eliges un itinerario a la hora de hacer la matrícula, pero está claro que según vas cursando el grado vas viendo si realmente tu elección inicial ha sido la adecuada o no. Lo más recomendable suele ser si vas a cambiar el itinerario y hacerlo la solicitud al final del primer curso. Es lo más recomendable porque es la manera más fácil y más limpia de hacerlo. Existe una posibilidad de hacerlo también a mediados del segundo curso, antes de empezar lo que sería el cuarto semestre, o sea, la segunda parte del segundo curso. Hasta ahora no hemos tenido casos de solicitudes en tercero. Sería cuestión de estudiarlo y ver qué adecuaciones habría que hacerlo. Habría que hacer. Aquí va la pregunta de Sabin. ¿Es obligatorio asistir a puertas abiertas para estudiar en EMU? Bueno, en principio no es obligatorio. Simplemente las jornadas de puertas abiertas son una opción yo creo que muy interesante para conocer cuáles son todas las actividades que se desarrollan. Creo que todas las acciones que estamos haciendo, desde luego, la acción más importante sería la de visitar las instalaciones, porque ahí vamos a tener contacto directo con los coordinadores o las personas de cada una de las titulaciones. Nos van a mostrar cuáles son los elementos diferenciales, nos van a enseñar cómo trabajamos en cada una de las titulaciones. Sería un elemento importante, pero bueno, no es en una condición indispensable. La pregunta de Fede dice así. ¿Hay jornadas de puertas abiertas en Bilbao? ¿Cuándo? ¿Dónde me puedo apuntar? Hola, Fede. Pues sí, efectivamente tienes jornadas de puertas abiertas en Bilbao. Me permites que mire la chuleta. Tenemos cuatro jornadas de puertas abiertas. Una ya se ha celebrado, que fue el pasado viernes 13 de diciembre. La siguiente será el sábado 15 de marzo. La siguiente el sábado 29 de marzo. Y la última el sábado 17 de mayo. Por tanto, febrero, marzo, mayo. Y para apuntarte, pues entras en la página web mondragon.edu barra prest y ahí tendrás la opción de darte de alta. Te recomendamos que te apuntes. Es importante de cara a la organización de estas jornadas de puertas abiertas. También Toriak. Aquí va la pregunta de Patricia. ¿En qué áreas de una empresa o departamentos puedo trabajar si estudio ADE? Hola, Patricia. Bueno, nosotros lo que hablamos es de que alguien que hace ADE puede trabajar en cualquier ámbito de gestión, en cualquier organización. Bueno, matizo lo de organización porque normalmente la gente suele pensar o suele tener la idea de trabajar en una empresa, pero cualquier organización necesita o tiene necesidades de gestión. Y por tanto, todo lo que tenga que ver con el ámbito comercial, con el ámbito de marketing, con el ámbito de personas, de gestión financiera, de innovación, pues serían ámbitos donde se puede trabajar. Coro tiene la siguiente pregunta. ¿En el grado de electrónica, a partir de qué año realizaré las prácticas? Buenas tardes, Coro. En el grado de electrónica, como en el resto de los grados, tendríamos que distinguir por una parte lo que serían las prácticas que vamos desarrollando a lo largo de los cursos antes de llegar a lo que sería el proyecto final de carrera. Entonces, esas prácticas que compartimos con lo que serían los estudios se pueden realizar a partir del primer curso, es decir, a partir del segundo semestre, ya en el segundo curso podríamos iniciar a participar en ese programa, en el segundo y en el tercer curso. Y después tendríamos lo que sería el proyecto final de carrera o el trabajo final de grado, donde nuestra modalidad, nuestro elemento diferencial, son proyectos de larga duración, donde lo que hacemos es unimos el periodo de prácticas, lo unimos con lo que sería el trabajo final de grado. Entonces, haríamos las prácticas durante el segundo, el tercer curso y durante el cuarto, que conectaríamos con nuestro trabajo final de grado. La pregunta de Carmele. Si mi hijo estudia gastronomía, ¿qué salidas laborales tiene? Hola, Carmele. Bueno, las salidas laborales del grado de gastronomía yo creo que son múltiples. Serían todas aquellas que estuvieran relacionadas con ámbitos gastronómicos o de alimentación. Las más típicas podrían ser las que hay relacionadas con restaurantes, con panaderías, con pastelerías propias o ajenas. Con la enseñanza, con la asesoría, pero también todo aquello relacionado con industria alimentaria, que es amplísima. Cualquier alimento sólido, líquido, dulce, salado. E incluso, bueno, pues en temas de investigación e innovación, en temas de gastronomía. O sea, que son muy variados. Seguimos con la pregunta de Lole. Tengo una diplomatura en magisterio. ¿Cómo podría conseguir el grado? Hola, buenas tardes. Bueno, si ya tienes una diplomatura, existen los cursos de adecuación, que son cursos que se ofrecen online. Y habría que ver un poco en qué… O sea, habría que estudiar cuál es la diplomatura que tienes, cuál es el grado que te interesaría realizar. Si es realmente, pues, por ejemplo, tienes el grado en educación primaria, especialidad, educación especial, por ejemplo, y hacer sin más el grado, pues sería realizar un curso durante un año con las asignaturas que te correspondieran. Aquí va la pregunta de Anne. ¿Cómo son los exámenes del grado de biomédica? El tema de los exámenes en el grado de biomédica como en el resto de los grados de ingeniería. En principio, nosotros nos alejamos de lo que sería un modelo clásico. Entonces, no existe el modelo clásico del modelo examen final al final del semestre, sino que planteamos un desarrollo de actividades, que es un desarrollo de actividades bastante continuo a lo largo de cada uno de los semestres en todos los cursos. Entonces, empezamos por actividades que son actividades más de lo que sería de explicar conocimiento, y a partir de ahí empezamos a hacer actividades como pueden ser resolución de problemas, resolución de problemas en grupo, simulaciones, y siempre terminamos en un proyecto. Todas estas actividades se evalúan con una serie de resultados de aprendizaje. Entonces, a veces, los exámenes son exámenes de pequeñas pruebas escritas, otras veces hay que entregar, por ejemplo, trabajos de simulación, otras veces hay que hacer algún trabajo o alguna presentación, y también, en la parte que decíamos al final del semestre de ese proyecto, pues también una defensa de un proyecto con una memoria. Entonces, todas estas actividades que vamos realizando tienen su evaluación de una forma diferente y todos estos resultados de aprendizaje se van acumulando y se van visualizando, se van enseñando, de forma que el alumno o la luna puede chequear, puede comprobar cuáles son los resultados de aprendizaje que va comprobando a lo largo de sus estudios en un aplicativo web. Entonces, es una evaluación continua y una evaluación global. Esta sería un poquito la forma en la que evaluamos. Ana María nos ha planteado la siguiente cuestión. ¿Dónde puedo tener más información de LEIN? Hola, Ana María. Bueno, las opciones de recibir información de LEIN son varias. Una, la más directa y la más inmediata sería a través de la página web, internando en mondragón.edu en el apartado de titulaciones. Ahí tendrás toda la información como tal. también llamando por teléfono a la facultad en el teléfono 943-718-009 y preguntando, pues por ejemplo, por Rosa. Hay varias personas que te pueden dar información, pero bueno, Rosa te atenderá encantada. Y luego, yo creo que la vía más interesante y la que deberías de recurrir sin duda es a través de las jornadas de puertas abiertas. Entonces, invitarte a venir a esas jornadas de puertas abiertas donde más que la información que la puedes tener en la página web sobre todo lo que vas a vivir es un poquito cómo es pues un día cualquiera en la titulación, pero al final los propios alumnos pues cuentan cómo son sus experiencias cursando este grado. Entonces, ya ves que información tienes mucha. Ainhoa nos pregunta que quiere, Ainhoa nos comenta que quiere estudiar magisterio. Nos pregunta dónde me puedo informar, qué salidas laborales tengo. Bueno, buenas tardes Ainhoa. A mí me encanta que estés interesada en estudiar magisterio. Salidas laborales, igual por empezar por el final. Bueno, pues las normales hasta ahora lo más lógico, bueno, pues el ser maestro, lo que hemos visto todavía de maestro, dependiendo si es el grado de educación primaria o educación infantil, pues sería ya orientado a las edades 6-12 en primaria o 0-6 en infantil. Otras salidas laborales, hay todo lo que es creación de materiales didácticos, detrás de cada material didáctico que se utiliza en cualquier centro escolar, hay profesores, hay maestros, realizándolo. En cualquier ONG, hay en las secciones de educación, hay maestros. y también, por qué no, la creación de nuevas empresas dedicadas a aspectos diversos de la educación. Hoy en día, los padres, las madres, estamos muy liados todos y hay que, bueno, pues necesitamos recursos de ayuda a atender a nuestros hijos e hijas, ¿no? Y puede ser un aspecto en el que igual hasta ahora no se le ha dado o reparado demasiada atención, ¿no? Información de los estudios de grado en educación infantil y primaria, pues como decía Miquel, para el caso de Lein, bueno, pues en principio, información en la página web toda la que, bueno, quieras, creo que pueda haber, pero yo también te recomiendo, bueno, encarecidamente que vengas a las jornadas de puertas abiertas. La primera la tenemos el mes de febrero, el día 8, pero luego febrero, marzo, abril y maestro, hay varias sesiones. Aquí va la pregunta de Alba. ¿El trabajo en equipo es importante en ADE? Hola, Alba. Bueno, yo más que importante diría que es fundamental. Es decir, alguien que pretenda, no voy a decir ya entrar en el grado, sino alguien que pretenda el día de mañana trabajar en una empresa o en cualquier otro ámbito de forma individual y no le guste trabajar en equipo, pues le auguro un futuro bastante negativo. para nosotros yo diría que a nivel de toda la universidad el trabajo en equipo es fundamental porque en nuestro caso concretamente pues desde las empresas así nos dicen y yo creo que es algo que se puede aprender y no es fácil y a base de práctica de estar constantemente trabajando con otros pues se adquieren una serie de habilidades que luego son pues muy valoradas por parte de las empresas y que entendemos que es un valor añadido para el currículum de nuestros alumnos por tanto desde el primer día en equipo. Continuamos con la duda de John ¿se puede estudiar reeducación primaria por tu cuenta o la asistencia o la asistencia a clase es obligatoria? Buenas tardes John a ver un poco dependiendo si estás si tú ya anteriormente tienes alguna titulación y ya te orientarías a los estudios online los estudios online por supuesto lo que se hace es trabajar online obviamente tienen una bueno depende de las materias pueden tener una presencialidad ¿vale? Si ya nos centramos en el grado presencial ahí sí que requiere bueno tenemos como referencia lo que ya decimos un 80% de asistencia ¿por qué? pues precisamente por lo que estaba comentando ahora mismo Miquel también porque en principio o sea nuestra metodología requiere trabajo en equipo requiere bueno pues hacer aprendiendo learning by doing no solo para online es para todos entonces lo que no podemos bueno pues obviamente necesitamos estar y por eso la referencia del 80% de asistencia y para terminar la pregunta de Esti ¿puedo tener alguna convalidación si accedo al grado de diseño después de estudiar el ciclo formativo de diseño en fabricación mecánica? Sí buenas tardes Esti todos cada uno de los títulos tienen un planteamiento para lo que sería la convalidación de los créditos para las personas que han cursado estudios de ciclo formativo de grado superior con cada una de las titulaciones ahora no tengo en concreto cuál es la visión del título que has estudiado con el grado de mecánica pero de todas formas tenéis información al detalle en lo que sería en cada una de las titulaciones entonces en mondragón.edu entrando en cada una de las titulaciones hay un apartado específico sobre este tipo de información y la verdad es que ya están hay una serie pues de detalles y de planes de estudios pues para facilitar el acceso de las personas que han estudiado como el caso tuyo y que se adaptan en este caso además muy bien a la titulación del grado de ingeniería mecánica por lo tanto el número de créditos que se van en este caso a convalidad pues es un número de créditos que es importante Bien y con esto damos por finalizada la sesión de puertas abiertas online comentar que las preguntas que no se hayan respondido en el chat serán respondidas en la página www.mondragón.edu barra prest en los próximos días muchas gracias gracias y y y y y y y y y